...efectivos policiales, están los de la Fuerza Delta, voy a mostrarte lo mejor, de la Fuerza Delta, están los de la FELCB y otras instancias que hacen al Verde Olivo, la Policía Nacional, y desde el día de hoy, según se nos ha anunciado, y está precisamente también acá el comandante de la Policía Nacional, el General Salazar, dando explicaciones a los medios de comunicación acerca de lo que va a significar en adelante, a partir de esta jornada y ante la llegada de las fiestas de fin de año, los mecanismos de seguridad que se comienzan a instaurar, mecanismos de seguridad que están implementados en función del plan Tucuy-Ricuy, recordemos eso, se hacen varias recomendaciones, Sarai, no olvidemos que cada año las recomendaciones tienden a incrementarse precisamente en esta etapa, tomando en cuenta que hay bastante transacción financiera, monetaria, etc. Entonces, en ese ámbito hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, no hay que contar plata en la calle, hay que tener mucho cuidado cuando uno ingresa al banco y especialmente cuando sale, es mejor estar acompañado de una persona, no hacerlo solo. Ese tipo de recomendaciones surgen precisamente por parte del comando de la Policía Nacional, Sarai. Muy bien, José, estos operativos, ¿desde cuándo van a comenzar? ¿Ya comenzaron? ¿Cuáles van a ser los puntos quizás en los que van a estar justamente ubicados? ¿Y solamente se estarían refiriendo a temas de actos delictivos? Precisamente desde el día de hoy, Sarai, por eso es que hoy se han dado cita a manera de presentarse los policías ante la ciudadanía para que estén muy al pendiente de lo que a partir de esta jornada va a comenzar a realizarse, esencialmente por el centro, por las diferentes instituciones bancarias, por el Banco de la Unión, hay que tomar en cuenta que va a ser uno de los más resguardados y sus sucursales, tomando en cuenta que precisamente a partir de esta jornada se incrementan las transacciones financieras, los cobros, los rentistas, por ejemplo, hoy comienzan ya a cobrar, etcétera. Entonces, las recomendaciones son importantes para que la ciudadanía no se alarme cuando ve a gran cantidad de policías esencialmente transitando, con canes inclusive, en pleno centro de la ciudad de La Paz y obviamente donde hay instituciones financieras. Y las recomendaciones no están por demás, hay que tomar en cuenta todos esos detalles que hace esencialmente a que uno evite utilizar, por ejemplo, joyas en las calles, las mujeres con joyas, en todo caso la ciudadanía contando dinero en plena vía pública, entrar y salir acompañados a una institución financiera siempre de alguien y ese tipo de situaciones, evitar, por ejemplo, el uso del celular en la calle para evitar cualquier tipo de contingencia, recomendaciones que se las hace cada año, pero que hay que concientizarlas siempre de la población porque a veces nos olvidamos precisamente ante la llegada de las fiestas de fin de año, la algarabía, la emoción, etcétera, sin que uno de pronto se olvide y eche por los suelos estas recomendaciones, eche por debajo.